Oye esto compadre teco Me voy al amanecer aunque me muera de pena Me voy al amanecer aunque me muera de pena Para que quiero tu amor si ya me contaron que eres ajena Para que quiero tu amor si ya me contaron que eres ajena Lo que me causa sentimiento es que tu me hubieras engañado No te perdono tu falsía ni que de mi te hayas burlado No te perdono tu falsía ni que de mi te hayas burlado Te quieres justificar diciendo que tu eres mía Te quieres justificar diciendo que tu eres mía Pero será ya muy tarde porque me voy con el nuevo día Pero será ya muy tarde porque me voy con el nuevo día Lo que me causa sentimiento es que tu me hubieras engañado No te perdono tu falsía ni que de mi te hayas burlado No te perdono tu falsía ni que de mi te hayas burlado No te perdono tu falsía ni que de mi te hayas burlado